Saludos gente, diría un amigo mío, saludo familia. Hola. ¿Qué pasa con ustedes? Mi jefe, ¿cómo le va? Bien. ¿Cómo lo trataron los reyes magos el día de feriado? Nah. ¿Usted le puso su... ¿El qué? Su hierba abajo de la cama para los camellons. No, yo no creo en eso. ¿Ni menta? No. ¿Ni le puso su cigarrillo a los reyes magos? Yo no creo en eso. Ay, mi jefe, santísima. Mi jefe, ¿por eso fue que no le dejan nada? ¿Por qué no le dejan nada? Eso es como Santa Claus. Santa Claus tiene que llegar a su casa. Se encuentra una Coca-Cola, un vaso de leche y una galletita. Y se para asustar a comerse en la noche. De chocolate. No, yo no. Nunca he hecho eso. Pero este año no me tocó nada. Bueno, sí, una pistolita de... ¿Dardo es que se llama esa cosita? De los chuponcitos, ¿verdad? Mi hermanito la compró porque jugué molillo. Él no dice que no está de juguete, pero... Le compraron una guitarra, fue. Él dijo que él quiera comprar eso para jugar conmigo. Y con eso que estoy jugando, pero... No me di en nada a mí. Yo lo que quiero de reyes es que ellos se suscriban. Por amor de Dios. Hagan algo, por amor de Dios. Eso sería un buen regalo. Suscríbanse, gente de verdad. Y también ahí, en la descripción, está el link del grupo de Telegram. Vaya para allá. Dele para allá, dele para allá. Vaya para allá. Que se le va a poner bueno eso pronto. Estamos casi calentando. Casi, casi. Casi calentando. Entonces, ¿ustedes no creen eso? Usted sí. ¿Ustedes lo que creen es el Oropoco? Tú estás loco. En Oropoco Personales. Eso está de moda ahora. No, le pregunto, le pregunto. Porque a raíz del tema de los videntes. De la gente que estaba prediciendo el futuro. Sí. Pues algunas personas me escribieron. Hablando. De que ellos no creen en los videntes. Pero que el horóscopo siempre lo deja bien puesto. Con las predicciones. Astrológicas. Yo no creo en eso. Nunca he creído en eso. Incluso desde antes de... De venir a la iglesia. Nunca he creído en eso. ¿Usted qué signo de usted? No sé. Yo creo que... Eso no es por mes. Ajá. Dice por mes. Estás en la luna de acuario. Dice Libra, acuario. Libra, Libra, Virgo, Scorpio, Sagitario, Pisces. Yo vi un programa antes. Doce corazones. Que era con eso. Yo soy cáncer. Pisces, cáncer, Leo, Virgo. Son doce. Yo me los aprendí porque yo veía unos muñequitos que eran los caballeros del Zodíaco. Entonces cada caballero era un signo del Zodíaco. Cada uno tiene un nombre. Ajá. Tiene un nombre de los signos del Zodíaco. Y tenían una armadura muy bonita. Cada armadura... Son doce. Doce. Doce signos. Como los doce meses del año. Pero no están enmarcados en los meses del año. Sino que son mensuales. Pero no con los meses del año. Ok. Y las escrituras de por sí. Para hablar al principio de lo que dicen las escrituras. ¿Verdad? Sí. Las escrituras de por sí condenan la consulta de los astros. En el Antiguo Testamento constantemente se da la prohibición de consultar a los astros. De consultar a las estrellas. De consultar las figuras astrales y todas esas cosas. O sea, las constelaciones... Y hay una prohibición constante. No voy a hacer ninguna cita bíblica como tal. Pero es una prohibición constante. Yo digo que a veces hay prohibiciones antiguotestamentarias. Esa es mi percepción. Que son para poder crear identidad. Para que el pueblo pueda tener una identidad. Sí. Entonces, ahí por ejemplo dice... No te postrarás ante una estatua. Porque en Egipto. O sea, no es tanto porque a mí no me gusta. Es porque en Egipto... Eso se hacía. Y yo no quiero que tú te pares que Egipto. Entonces, si uno se va viendo en el caminar del pueblo. Cuando aparecen las leyes. Sí. Es para crear una identidad con respecto a un pueblo. Yo no quiero que tú hagas tal cosa. Porque los amalecitas... Porque los... Entonces, era... Las prohibiciones eran un... Un tema de crear una identidad... Con respecto a el pueblo de Dios. Que no era un pueblo igual a los demás. Ahora bien... Pero como el ruidero del horóscopo. O sea, un agente. El horóscopo son... Los astrólogos. Expertos en estudiar los astros. Que... Miran las estrellas. Las estrellas. Ajá. Y dicen... La luna está en la constelación de Acuario. Ajá. Hay un grupo de estrellas que son Acuario. Sí. Entonces, tienen una forma como tal. Y de ahí ellos predicen el futuro de la gente que nació en la luna de Acuario. Que son las que nacieron entre tal fecha y tal fecha. Ok. Entonces, cada signo zodiacal... Tiene unas fechas en las que aparece en las constelaciones. Ok. Y... Eh... Los astrólogos predicen el futuro de esa persona. Por esa... Por esa línea. Pero yo lo que digo, eso es... ¿Cómo me explico? No sé. Hay páginas... Sí. Que lo publican todos los días. Yo veo en la historia de Instagram gente que lo sube. Sí. Mi pregunta es... ¿Eso baja de allá? Eh... Todos los días. O sea, una sola gente que hace. No, hay muchísima gente que le leen... Aquí en el país hay muchísima gente. Ajá. Eso es lo que digo. A Guadalajara. A Guadalajara Mercado. Que en paz descanse. Hacía eso. Yo recuerdo que en el 9. Antes. En la tarde. Había una mujer que hacía eso. Exactamente. En mi casa antes de ser cristiana. Mi mamá lo veía. Yo me acuerdo. Que me quitaban los muñequitos. Pa' ver eso. Pa' ver esa vaina. Con una carta. Exactamente. Pero eso nada más era hasta que salía el signo tuyo. Después del signo tuyo salía lo quitaban. Sí, lo quitaban. Mami era Libra. Eso nunca se me... Libra. Si yo... Si yo creyera en eso fuera Libra. Porque yo nací en... Mami nació el 18 de octubre. Ajá. Yo nací en las fechas de Libra. Yo recuerdo así cuando decían Libra ya lo... Ya. Ya, ya está bien. Ya, ya no me interesa. Y hay gente que cree en eso. Yo no creo en eso. Va a búscalo, va a búscalo ahí. Sí, venga. Busque algo ahí, búscalo. ¿Qué de usted? Libra, Libra. A ver. Libra. ¿Es el de hoy? Sí. Ok, vamos a ver qué me depara el futuro. Horóscopo de hoy. A ver. Hoy deja de perder tiempo. Resongando por cada complicación que aparezca. Mejor inviértelo en resolver los problemas. Ah, en el amor. Ay. Tu miedo al compromiso hará que tu pareja se decepcione de ti. Eso es mentira. Es mentira. Involúcrate más o la perderás en cualquier momento. Ay, Dios mío. Riqueza. Deberás tomar una decisión importante para tu futuro. Y no tendrás la seguridad para hacerlo. Consulta con tu familia. Ah, pero es como por... No, eso depende de quién lo esté leyendo. O sea, quién lo esté escribiendo. Sí. O sea... Porque hay unos que dan hasta los números. Ah, no, no. No sigo un lineamiento. Todo esto. No, no. Ok. Predicciones. Dice aquí bienestar. Tómate tu tiempo. Tómate un tiempo para ti mismo y realiza un balance de tu existencia. Es bueno saber que en qué situación se haya uno y qué debe mejorar. Ahí está, jefe. ¿Sintió que esas palabras son putas? No. Yo no puedo creer esa porquería. Señores, usando... Vamos a la lógica, la razón. O sea, que para todos los que son libras es el mismo. O sea, para ti, para mí. Ajá. A eso voy. Entonces, su mamá y yo que somos libres a los dos. Con dos vidas totalmente distintas tenemos un mismo... ¿Qué decisión tiene que tomar un buen día en el amor con un matrimonio estable como el que ya tiene? Vamos a ser lógico. Eso es lo que era grande. Porque si fuera como para por... No sé. Es que no hay forma. Entonces yo... No hay forma. Me gusta... El grupo Alfareros tiene una canción que se llama Signo de Cristo. Ajá. Y la canta Fermín. El gordito. Ajá. Y lo que dice es como de que... Lo que quiero como que me pregunten a mí qué signo de acá tú eres. Y yo simplemente le voy a decir... Yo soy signo de que Cristo está vivo. Sí, sí. Está vivo. Al final le cuento a los cristianos. No creemos en estas loqueras. Imagínese usted una tipa, un tipo con una bola de cristal aquí que diga... Acuario. Hoy es un hermoso día para salir a tomar el sol. En tu comunidad se vive mucha paz. Entonces, los acuarios que están en medio del Líbano, en medio de la guerra. Están jodidos. Es una loquera. O sea, fuera un chin, un chin, como más creíble. Si fuera como personal. ¿Tú me entiendes? Y que lo que me dicen a mí no se lo dicen a otro Líbano. Exacto. Aunque yo sea Líbano y tú seas Líbano, que lo mío no es para ti. Somos Líbano. Somos Líbano. Lo mío no es para ti. Pero es que... ¿Cómo va a ser que lo mismo es para todo el mundo? Yo te voy a decir una cosa. Míreme ahí. No gaten su cuarto, ni vean eso. Míreme ahí. Sea inteligente. Mi abuelo, que en paz de cáncer, cuando me va a decir algo, él me dice, mire, pssst, míreme. Ahí. Ahí. Míreme. Claro. Eso me pone nervioso que él me dice, míreme ahí. Y era para darme un consejo que nunca se me olvidan. Señores, míreme ahí. No sea bobo. No permita que uno más bruto que usted juegue con su inteligencia. Si el creador del universo, si el hacedor de las constelaciones, si el fabricante de todo lo que existe en el espacio astral, no te determina diariamente, mediante un texto, mediante una publicación, cómo va a ser tu vida, cuál es tu futuro. Va a venir un loco de acá. Un loco que no tiene idea de cómo Dios creó las estrellas, te va a decir a ti cuál es tu futuro. Yo me río mucho porque un amigo me mandó hace varios días una... Su Oropoco Personale. Cuquín Víctora tiene un personaje así de un tipo que leía las... El Orozco. El Oropoco Personale. Oropoco. Oropoco decía. Y me decía, mira, lee eso. Ese soy yo. Y yo decía... El que escribió esa vaina no sabe ni dónde tú vives. Ni la menor idea. O sea, y yo estoy seguro que no lo repiten. Yo tengo una amiga que trabaja para un periódico. Y la persona que hacía la publicación diaria del horóscopo se enfermó. Y le pidieron a ella que, por favor, le sustituya. O sea, porque ella escriba lo que ella creía que oye ahora. ¿Y usted sabe lo que ella hizo? No. Recortó de varios periódicos, tarjeticas de los horóscopos. Sin el ribete del signo. Por ejemplo, usted me leyó uno de libras ahí. Ella recortó eso, pero sin que digas era libras arriba. Y lo pegó en otro. No. Y lo que hizo fue que hizo como un ficherito. Imprimió, recortó, hizo un ficherito. Y ese mes y pico que la persona estuvo enferma, ella cogía 12 fichas diarias. Y lo ponía en su sitio. Y quien iba a digitarlo, lo digitaba lo que estaba puesto ahí. Señores, no permita que alguien juegue con su inteligencia. Los astros no pueden determinar el futuro de la gente. El futuro nuestro está, mire, ahí. En las palmas de la mano de Dios. Y el futuro se hace, según lo que dice el Padre Nuestro, en la voluntad de Dios. Hágase tu voluntad. Eso es el futuro. Lo que Dios quiere para sus hijos. Eso es lo único que nosotros nos... No crean nada de eso. Por amor de Dios. No permite alguien con su inteligencia. Lígate en cuarto. Porque yo creo... Supongo que debe haber gente que se consulta por eso. Claro. No hágate en su cuarto. Ahorre. 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 No hagas rico a otro. Seguro que esas gentes se ríen después. Cuando tú sales de ahí. O yo mismo haciéndolo, riéndose. Hay todo loquito. Pero... Recuerde que si usted quiere saber cuál es su signo. Siempre es el signo de Cristo. Que está vivo. Que está entre nosotros. Que podemos compartir la vida. Que podemos reír. Y que podemos ser felices. Al final de cuentas, el horóscopo no puede determinar tu vida y tu futuro. ¡Gente! Un abrazo. Suscríbanse. Denle like. Compártan. Si usted tiene un amigo que le ha pasado algo curioso con el horóscopo, coméntelo ahí abajo. Mándale el video para que él también comente. Y usted comente. Coméntenos sus historias curiosas con el horóscopo personales. Y recuerde que ni en el amor, ni en el bienestar, ni en la salud, ni en la toma de decisiones, las estrellas influyen. Influye el señor, influye su inteligencia, influye su decisión. Porque usted podrá querer comprar un carro. Porque el horóscopo le dice que compre un carro. Pero usted no tiene ni para comprar cuatro rodas de salami y un plátano verde que sale en los carritos de antes. No es que hay gente que se van a hacer líos porque el horóscopo dijo que usted va a tener un carro este año. Cierro diciendo, lo que Dios no lo puede determinar, lo que Dios no determina en tu vida, no lo determinan las estrellas. No lo determinan los astros, ni Virgo, ni Cáncer, ni Libra, ni Scorpio, ni Sagitario, ni Pisces, ni nada de esa cosa. Compártalo. Suscríbase al grupo de Telegram. Esto es Son Temas y nosotros somos Parlando de Show.